¿Pero dónde la estarán pasando? No sé, vamos a preguntar. Mira, vamos a preguntarle a esa muchacha. Vamos, vamos. Hola. Mira, te puedo hacer una pregunta. Mira, ¿dónde está pasando el juego? En la sala ferimental del CELAR, del 23 de octubre al 9 de noviembre, de jueves a sábado a las 8 y los domingos a las 6. Apúrense, no se la pueden perder. Ya yo la vi. ¿Esto te vamos? Sí, claro, ya sabemos dónde vamos. Gracias. 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 Gracias.